Música Que tal amigos y amigas como estan? Espero que bastante bien Y aquí con la ultima revisión de la serie 12 de los héroes de Megaconstruct Y pues Si, estas figuras las abrí Hace un rato no había podido hacer su revisión debido al trabajo De hecho, si tienen un poco de polvo Les pido disculpas como dije, no Tuve tiempo y las dejé fuera del empaque Bueno y pues Aquí tenemos a las dos mejores figuras bajo esta serie En mi opinión claro esta Que es el Elite Ultra Y la Marine Sniper O Franco Tirador Que son prácticamente una genialidad Para mi Y empezamos a checar con el que diría Que es peor entre comillas Entre estos dos Pero simplemente por el hecho de que no trae tantos accesorios Y estamos hablando del Elite Ultra Claro si lo enfoca Disculpen si lo saco de cámara Pero lo voy a acomodar para que puedan observar como esta hecho Aquí tenemos el nuevo diseño de los Elite Ultra Y la verdad es que les quedó bastante bien El casco lo veo bastante Como que ancho del rostro Espero y eso sea nada más El arte que tendrá en Halo Infinite De hecho vamos a hacer un zoom Para ver que tal está Creo que no se alcanza a ver muy bien por la luz De hecho voy a Tratar de acomodar esto para que se pueda ver Creo que aquí se puede ver un poco Está bastante oscuro Bueno vamos a agachar un poquito el tipazo Y podemos observar su excelente moldeado Vamos a hacer un zoom Ahí podemos ver los grabados que tiene en su casco Que están pintados en un color gris más oscuro Que está pues bastante bien De hecho ahí podemos ver los detalles Muy buenos Sus ojos están pintados de color azul Están ok No están fuera de lugar Están bastante bien impresos Su pecho cuenta con detalles igual En color gris y en color amarillo Que eso si no lo había visto Se ve bastante bien Y están muy bien aplicados Igual en sus sombreras Cuenta con estos mismos detalles Y por si se preguntan Que color es este lit Es como el Hunter del Wasp Pero unos tonos más oscuro Se ve bastante genial Las piezas nuevas en este lit Son el casco Las sombreras Y creo que solo eso Su pecho Si no mal recuerdo Pertenece a los élites que salieron Normalmente bajo las series de minifiguras De Halo Combat Evolved Esto Estas protecciones de los pies Bueno de las piernas Son de los élites desterrados Al igual que sus pies Está bastante bien Y viene con un Si no mal recuerdo Como se llama Demonios ya se me olvidó No recuerdo como se llama Demonios Bueno Dejando de lado El nombre del arma Que lo acabo de olvidar Tiene Un buen detalle impreso Está Muy genial esta arma Me gustaría tener Más élite ultra Porque sus armas Se ven bastante genial Y están Están bien No es un arma Muy especial Pero bueno Y vamos a hacerlo Para atrás Para mostrar a la figura Que se lleva esta serie Y al mismo tiempo La que No me agrada mucho Y esto es La Marine Sniper La Marine Sniper Vamos a colocarla Bien Para mostrarla Más detalle De hecho le voy a quitar El francotirador Y vamos Bueno voy a tratar De mostrarla así Aquí podemos observar A la Marine Sniper Y su rostro Tiene Un buen detalle De hecho Sus labios Están pintados En un color Como Rosado O un poco más Oscuro Que lo normal De hecho La luz Por primera vez Me está dando problemas De hecho Lo voy a hacer Un poquito Para acá Creo que se puede ver Un poco Que es un diferente Tono Y la verdad Se ve Bastante bien Aquí creo que Se ha notado Un poco mejor Y podemos observar Que está Increíblemente Detallada De hecho Creo que Su esculpido Si no Lo veo mal Es nuevo No es el mismo Que el de Palmer Miren Nada más Esas definiciones Están bastante bien En su pecho Tiene unos Micro detalles Como raspones O días Ahí se puede ver Un poco Ahí están Esos detallitos Bastante Bien logrados Sonace Muy Buen detalle Vamos A alejar Podemos ver Que su Ropa Tiene un camuflaje De hecho Esta tiene Unas articulaciones Unas botas Como el Capitán Que veis Ahí se puede ver Y pues Que más Les puedo decir Esta figura Está Muy bien Aunque Aquí viene Un problema Que tengo Con esa figura Y es Que es Demasiado Alta Los Marines De Halo Infinite Que han estado Sacando La verdad No me gustan Para nada Se me hacen Unas figuras Que desentonan Bastante Y Perdón Si no estaban Viendo nada Se desenfocó Pero la verdad No me gusta Como lo están Haciendo Esta ropa Es como la del Ghost O la que estuvieron Usando en las últimas Series Y no me gusta Simplemente No me gustan Las proporciones Que tiene Es bastante Más grande Pero eso sí Los nuevos Moldes Como las sombreras La protección Del pecho La protección De la ingle Y todas Estas cosas Que son nuevas Están bastante Geniales Su mochila Es como la de Jorge Está Ok Aunque hubiera Preferido una mochila Normal Pero ya es mucho Con que no las hayan dado De hecho Muchos accesorios Trae Su protección En las piernas Con detalle De pintura de balas Por cierto Aunque no lo capta Muy bien mi cámara Y tiene Unas Granadas Segadoras Si no me equivoco Pero está De igual forma Son secadas De Call of Duty Cosa que No me gusta Y como siguiente Accesorio Tiene Un cambio de cabeza Que es un casco De ODCT Que se me hace Increíble Está súper genial Este casco Está Genial Me gusta más Que Esto Pero como no Tengo tantos Marines Pues le dejo Ese para que se vea Más natural Y aquí Un detalle Muy raro El francotirador Si está muy bien hecho Es un francotirador Como los anteriores Pero no sé si lo ven Este francotirador Tiene un problema Y es que está Viendo Hacia arriba Está un poco chueco No va Recto Y eso es Porque La piecita gris De aquí Genera demasiada presión Yo creo que La voy a lijar Para que quede Parejo Veanla como está Mirenlo ahora Ahora está Completamente derecho Y eso es peligroso Se está forzando Yo creo que En esta pieza Aquí vamos a enfocar Se tiene que lijar Un poco Para que no genere Tanta presión Porque miren Como está esto Y ahora Creo que es demasiada presión La que tiene que soportar Este francotirador Y en muy corto plazo Se va a romper Si lo dejamos así Bueno En cuanto a detalles Tiene La parte de aquí En color metálico Bueno No metálico En color plateado Bastante bien Detalles en gris oscuro Muy buenos Y la base Es de color gris Muy muy claro Casi blanco Y pues Que mal les puedo decir Estas dos Son las mejores figuras Bajo esta serie Espero En cuanto a detalles Encontrarme más cosas De Infinite Para revisarlas De hecho Pensaba en Comprar las Figuras bajo Wicked Cool Toys Pero Díganme en los comentarios Que quieren que revisemos El Warthog Tal vez no lo compre Porque se me hace Un poco Innecesario Pero Pues si lo piden Tal vez lo pueda Traer al canal Bueno Sin nada más que decir Me despido Espero que les haya gustado Y suscríbanse Ya saben Y hasta la próxima Gracias Gracias Gracias.